Seguimos aquí en el programa Santa Mexicana TV Radio presentando una cantante hermosa, ella es Mari Maldonado Maka ¡Fuerte el aplauso de TV! Hola chicos, muy buenas tardes Me ha gustado estar aquí en este aventoncito que me dan Espero que sea de todo su agrado Bueno, empezamos He dejado todo su agrado Apidać un poquito que mefiamos many pocos o no. қо Қ Tofon kiá ӯ Ө que vivas en mi corazón sin ti he perdido la calma es el herido del alma es el herido de amor ruega la paz cantando la paz la paz la paz y espant Emperor elña dilamar El mundo, el honor, el final, la conciencia que te agrua La conciencia que te agrua, la conciencia que te dejes unidos y mañana relleno en el verde del mar La vida, la vida, la vida, las pides ser Y la corte se va a volver La conciencia que te agrua, la conciencia que te dejes unidos y mañana relleno en el verde del bar Amor, me dedico al alma, que me pido ese mi corazón, sin ti, que me pido a calma, que me dedico al alma, que me dedico al alma, que me dedico al amor. Amor, me dedico al alma, que 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 me dedico ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!